Si no cabe duda, lo decimos siempre, esto nos ha cambiado la vida, ha sido fabuloso poder comunicarnos, poder enterarnos, estar informados en tiempo real, vernos y hablar con nuestros seres amados que están en otras partes de México o del mundo, pero también lo hemos dicho, esto también nos ha traído serios problemas y algo que nos han estado repitiendo constantemente es, ya que estás en la oscuridad, ya no prendas el teléfono si te llegan mensajes porque la luz reactiva tu cerebro y entonces ya te cuesta muchísimo trabajo dormir. Ok, y con los ojos, ¿qué pasa con los ojos? Bueno, un datito, fíjense, para el año 2050, se prevé que la mitad de la población mundial va a tener problemas de visión, esto es durísimo. Está con nosotros el maestro en ciencias, Lionel Salmerón Leal, entre otras cosas también es optometrista y tiene una especialidad en lentes de contacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pita, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la luz que proyectan estos teléfonos que nos daña? Estos aparatos emiten las longitudes de onda del espectro de luz visible, el problema con estas pantallas es que son muy ricas en emisión de luz azul y la luz azul se ha estado relacionando con muchas afecciones oculares, entre ellas pues hay algunos problemas, no sabemos documentado totalmente que es a causa de esta luz, pero sí hay una relación directa con enfermedades como la catarata o la degeneración macular, que son las principales causas de ceguera también en nuestro país. Ok. ¿Cuántos espectros de luz hay? O sea, ¿hay luz azul y de qué otros tonos hay? La luz es muy amplia, de hecho nosotros solamente somos capaces de ver solamente el 0.07% de toda la luz, pero hay varios tipos de luz, por ejemplo la luz ultravioleta que no es visible para nuestros ojos, los rayos X, la radiación infrarroja, los rayos gamma, los rayos cósmicos, entre muchos otros. Ok. Y todos esos de alguna manera son considerados energía y la energía siempre va a tener una repercusión directamente en todos los cuerpos que absorben estas longitudes de onda. Por supuesto. Ok. Ahora, si los teléfonos emiten esta luz azul, ahora por ejemplo el iPhone con la nueva actualización esta que te lo pones solito en negro en la noche y hay otras, no sé, algunas redes sociales como Twitter que le puedes poner la versión nocturna, ¿eso nos ayuda o es lo mismo? Todo ayuda. Hay tres factores que se desencanean cuando hay un daño en nuestros ojos. Uno es el tiempo de exposición, otro es la intensidad y otro es el área de exposición. En el caso de nuestros ojos, nuestros ojos son tejido nervioso, eso significa que las neuronas que reciben esta luz, bueno, pues están diseñadas para ser expuestas a luz, pero también están diseñadas para soportar eso durante un periodo o un tiempo establecido. Y el problema con estos dispositivos es que el tiempo que hemos utilizado los dispositivos habitualmente es muy extendido. Y como esto es energía, pues sí hay algunas repercusiones, sobre todo por la cantidad de horas que pasamos frente a los dispositivos. Claro, y es que no nada más es el dispositivo, o sea, es la pantalla en la que estamos viendo, que ojalá nos estén viendo en este momento, es la computadora en la que trabajamos, ya sea en la casa o en el trabajo. Y si tenemos una tablet, bueno, pues es más grande todavía la pantalla. Y después, obviamente, todo esto combinado, coordinado con el celular. ¿Qué tanto es tantito, doctor? O sea, ¿qué tanto podemos pasarnos viendo videos, posts, Facebook, Twitter, lo que sea, Instagram, y mantenernos, digamos, dentro de una zona medio segura? Va a depender mucho de la edad de las personas, porque los ojos están desarrollados de manera diferente. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para niños menores de 5 años, el tiempo máximo de uso de estos dispositivos sea de una hora al día. Continuada. Continua o pausada en diferentes partes. De hecho, en Estados Unidos, la Academia Americana de Optometría recomienda a los escolares, es decir, a los jóvenes que están entre los 5 años a los 18 años, trabajar una hora y descansar una hora. Y combinar esas actividades en actividades al aire libre. ¿Por qué? Porque hay una relación muy fuerte con lo que mencionabas tú hace un momento, de la repercusión de las graduaciones, particularmente de la miopía. Se está relacionando con la exposición a la luz azul. Y una manera de contrarrestarla es tratar que las personas pasemos también tiempo al aire libre o con luz natural, puesto que la luz natural es más benéfica que la luz artificial. Claro. Esto me ha pasado, haciendo edición en video, estar muchas horas en la computadora, y tienes que pasar nada, o sea, además de que tienes el golpe de luz encima en la cara, tienes que fijar los ojos en detalles muy específicos. Y sí llegar a este momento en el de decir, me siento mal, siento que no estoy viendo bien. ¿Qué debe de hacer uno, independientemente de parar cada hora por lo menos? No sé, retirar la vista y mirar hacia otro lado. ¿Qué es lo conveniente? Se combinan muchos factores, Pita, porque cuando nosotros estamos muy concentrados en una actividad particularmente de cerca, nuestra atención es tal que sin darnos cuenta disminuimos la frecuencia de parpadeo. Por ejemplo, tú y yo ahorita estamos platicando cara a cara, y en estos momentos más o menos parpadeamos unas siete veces por minuto. Pero cuando estamos concentrados en un monitor, en un celular, y llama mucho la atención, nuestro parpadeo baja a tres veces por minuto. Entonces, nuestros ojos pasan mucho tiempo secos. Y esto es lo que principalmente los irrita, lo que cambia la temperatura, lo que nos pone rojos los ojos. Entonces, hay una regla que se está poniendo ahorita de moda, pero la quiero mencionar, es una regla llamada la regla del 20-20-20. ¿Qué quiere decir? Que por cada 20 minutos de trabajo que tú tengas de cerca, descanses durante 20 segundos observando un objeto lejano, por lo menos a 20 pies. O cerrar los ojos durante 20 segundos. Eso es algo bastante sano. ¿Y la lágrima artificial no nos vendría bien en estos casos? Funciona bastante bien. De hecho, es otra recomendación, lubricar los ojos continuamente. Favorece que haya una buena oxigenación, una buena nutrición de nuestro epitelio corneal. Es una parte del ojo, la parte frontal que nos permite tener también una buena calidad óptica. Entonces, sí es algo muy conveniente, siempre y cuando sean solamente lubricantes. Porque hay algunos lubricantes que combinan un medicamento, como por ejemplo vasoconstrictores, que sirven para quitar lo rojo del ojo, y esto ya no es algo benéfico. No, o sea, a ver, me atrevo a decir marcas porque es que creo que todo el mundo vamos y hacemos lo mismo. Tengo el ojo rojo, pues me echo solutina, ¿no? Pero específicamente hay unas que se llaman lágrimas artificiales, ¿no? Sí, sí, así es, lubricantes. Que es lubricante exactamente, que se pone nada más una gotita porque no es que necesites más, ¿no? Así es. Ok, ahora, doctor, ¿hay unos lentes amarillos así, unas gafotas amarillas? ¿Y hay también unos protectores de pantalla como amarillos que para la luz sirven? Funcionan bastante bien. El problema con estos lentes, de hecho, si recuerdas, estos lentes empezaron a entrar mucho cuando entraron las computadoras. Sí. Porque las computadoras de antes eran pantallas enormes que además emitían mucho calor. Entonces, la gente misma llegaba a las ópticas y pedía lentes para el uso de la computadora. Terminaron no siendo muy exitosos porque la apariencia física de los lentes no era muy agradable. Salir con los lentes amarillos. Sin embargo, en la actualidad ya se han desarrollado lentes con ciertos cromóforos o con ciertos tratamientos que de manera incolora pueden bloquear esas longitudes de onda y ser muy efectivos, tanto para el uso de computadoras como para la vida cotidiana. Ok, a ver, y entonces aquí voy a un tema que se va a pegar con esto mismo. Actualmente, en cualquier tianguis, sobre todo en el centro, hay puestos en la calle en todos lados donde venden lentes para ver de unos 50, de dos, de dos 50, de tres, de todo lo que quieras. Y que te cuestan 30 pesos o 40 pesos. Y también hay las micas estas amarillas. Sí. Mi pregunta es, ¿son igual de seguros que si va uno y los compra en un establecimiento? ¿Y a qué voy? Es que si hay una gran diferencia de 30 pesos a 150, 140 que te puedan costar unos baratos, a mil pesos que te puedan costar unos que te mandaste hacer. Cuando un producto sale al mercado, lleva primero mucha investigación y mucho desarrollo en la tecnología que va a cubrirlos. Una vez que se tiene eso, se llevan ante instituciones o ante instancias que puedan emitir una certificación de que ese producto hace lo que el fabricante dice que hace. Evidentemente, eso es el pago de científicos, de estudios, de laboratorios y eso es lo que termina incrementando los costos de un producto. Pero tenemos la seguridad de que cuando recibimos un producto de esa calidad, pues es genuino. Eso significa que es un producto que verdaderamente va a cumplir con esa normatividad de bloqueo, de transmisión a los productos. Cuando nosotros compramos un producto pirata o un producto que no ha sido sometido a ese tipo de estudios, pues en realidad lo que nosotros estamos comprando es una mentira. Porque no tenemos certeza de que ese producto que estamos comprando verdaderamente tenga una certificación de seguridad, de protección, de control de emisiones. Y esto nos llevaría a un tema que tendríamos que tratar en una próxima ocasión, que son los lentes de sol, o sea, las gafas oscuras, porque es muy diferente una gafa oscura que está realmente probada, que te detiene, los rayos suben hasta tal grado, a unos que nada más están pintados de negro, que es un vidrio negro, que hay una gran diferencia. ¿Dónde podemos seguirlo, contactar? Bueno, lo principal es hacer una visita con el optometrista habitualmente. Yo, por ejemplo, doy clases en el Politécnico. En el Politécnico tenemos una clínica de optometría que da atención a toda la gente de manera gratuita. Pero también, bueno, si ustedes acuden a un optometrista, lo único que tendríamos que verificar es que sea un optometrista titulado, un verdadero optometrista que nos pueda dar la mejor recomendación. Tenemos algunas páginas, no tengo apuntado algunos detalles, no sé si me puedas salir. Y mientras, bueno, el tema de que uno pueda acercarse al Politécnico, donde preparan, de verdad, increíblemente, a ver, cada vez que vemos un graduado del Politécnico, sabemos que se trata de alguien que está preparadísimo. Muchas gracias. ¿Ya tiene los datos? Sí, es la página... No, pues está viendo, doctor, está viendo y no ve. Ok, lens, L-E-N-S, lens-best.com.mx. Pues ahí lo tienen aquí abajo, miren, ahí está, lens-best.com. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Pita, nada más me gustaría hacerte un comentario, el próximo día 25 de octubre vamos a tener una plática precisamente de estos temas muy abierta para toda la gente con la finalidad de dar más información a la gente de cómo proteger nuestros ojos de este y de otras maneras. Bueno, ¿por qué no regresa antes de esto y platicamos y ahora sí ya damos bien los datos para que la gente lo pueda acompañar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, es el maestro Leonel Salmerón. Muchas gracias, continuamos con más.